En este programa han estado los tres candidatos a la presidencia de Colombia quienes se van a enfrentar en unas primarias, hemos escuchado sus puntos de vista su gran preocupación porque el caso colombiano se les parezca demasiado a lo que está viviendo nuestra patria venezolana y por eso nosotros solidarios con el pueblo colombiano intentando advertirles lo peligroso, el costo tan alto de vidas y además de destrucción de la nación que podrían enfrentar si eligen mal pues aquí estamos invitando a los voceros que están intentando postularse como para cambiar las cosas y Juan David Vélez es uno de ellos, es candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior ellos tienen esa gran fortuna, tener la posibilidad de ser representados aún estando en el exilio. Juan David, bienvenido. Muchas gracias Carla, para mí siempre un gusto estar aquí con ustedes en Aló, buenas noches. Igualmente para nosotros tenerte. Sabes que estábamos hablando con Lilo y bueno hablábamos del caso cubano de cómo ellos nos lo advirtieron a nosotros y ahora nos toca a nosotros decirle lo mismo a Colombia. Así es. ¿Cuál es la angustia más grande que tienes ahora con estas elecciones ya a la vuelta de la esquina? Carla, el escenario que ha dejado Juan Manuel Santos después de estos malos acuerdos con las FARC es para que entre el socialismo del siglo XXI a Colombia, pero entre de inmediato con un candidato que está liderando las encuestas que es Gustavo Petro. Gustavo Petro es claramente para todos los ciudadanos de Colombia y del mundo un terrorista indultado, un ineficiente al servicio público porque quebró Bogotá y peor aún, un chavista declarado. Entonces tenemos esa preocupación que quien esté liderando en este momento las encuestas sea Gustavo Petro. Pero hay un partido de la esperanza en este momento que está haciendo muy bien y yo me estoy lanzando al Congreso es precisamente para cambiar esa política, pero para llevar una propuesta muy clara para representar tanto a los colombianos en el exterior y defender a aquellos colombianos que viven en Colombia y que están preocupados por el camino que puede tomar Colombia. Y ese partido es el centro democrático liderado por Álvaro Uribe. Hermanos colombianos, ustedes todavía tienen la posibilidad de votar en el exilio. Nosotros no sabemos si vamos a tener esa opción. Primero, ahora en estas elecciones que ninguno de nosotros reconoce, pero si fuera el caso, si la oposición hubiera decidido ir, nosotros no tendríamos esa alternativa. Hemos visto que incluso aquí tienen la elección anticipada. Tenemos elecciones anticipadas. Hasta el sábado, ¿no? Sí, hasta mañana. Hasta mañana, exacto. Empezó el día lunes y la gente puede acudir, por ejemplo, mañana al consulado de Colombia en Corea Gables. Necesitamos que vayan muchos colombianos y voten por el logo del centro democrático. Y el domingo hay siete puntos de votación en todo el sur de la Florida. Esos puntos tienen que estar llenos de ciudadanos. Porque allá el socialismo, tú lo debes saber muy bien, gana una elección y se roban las siguientes. No podemos permitir que nos roban estas elecciones que son fundamentales. Porque si no, si ganan la primera, se roban las siguientes. Sabes que cuando nosotros emigramos, nos contagiamos de quizás las elecciones que no son las presidenciales, no son las más populares en ningún rincón del planeta. Pero aquí en particular, las elecciones locales son muy poco seguidas. Hay muy poco del compromiso ciudadano. Más bien, yo no sé por qué no sucede todo lo contrario. Porque cuando salimos y tenemos esta absoluta libertad de elegir, ¿por qué no la aprovechamos? ¿Por qué nos pasa eso, Juan David? ¿Quién sabe si nos alejamos tanto de la realidad y no participamos activamente? Quienes vivimos en el exterior nos damos cuenta de los procesos democráticos, pero no participamos en ellos. Creo que es el momento de tantos colombianos que viven en el exterior. Ahora que hay una comunidad tan grande de venezolanos, para que presionen y puedan actuar activamente en la política. Ojalá cuando vuelva la democracia pronto en Venezuela. Pero nosotros que estamos defendiéndolas, para que no caigamos precisamente. Ustedes están a tiempo todavía. Estamos a tiempo, necesitamos que los colombianos en el exterior, activamente, imagínate, son 5 millones de colombianos que vivimos en el exterior y hay 719 mil inscritos para votar. Son muy pocos inscritos, pero necesitamos sacar a todos ellos para votar, sobre todo por el Partido de la Esperanza, el Centro Democrático que cambió la imagen de Colombia. ¿Cuál es tu número, Juan David? Yo no tengo número, por eso a la Cámara solamente hay que marcar el logo del Centro Democrático, es muy fácil, pero es votar por el logo del Centro Democrático, es votar por un partido que va a defender a los colombianos en el exterior. Allá lo que nos ha dado un poquito de alivio y es que Iván Duque ya como que... Menos mal. Gracias a Dios alcanzó a Petro, porque Petro estaba punteando en las encuestas. Está muy empatada en este momento, nos preocupa que siga Petro tan arriba, a pesar de lo que te acabo de decir, de que es un terrorista indultado, un ineficiente en el servicio público y un chavista declarado, pero realmente vemos la esperanza con Iván Duque que está llevando las banderas del Centro Democrático, el uribismo, nuestra visión de país para recuperar el rumbo que perdió Colombia hace 7 años y medio debido al nefasto gobierno de Juan Manuel Santos, que nos opusimos todo este tiempo y por eso los colombianos en el exterior tienen que tener la memoria de quiénes han sido los opositores de este gobierno que tanto daño le hicieron a Colombia. Hay algo que me tranquiliza un poco del caso colombiano y es que la FAC no pudo hacer política, no pudo hacer campaña política, tuvieron que desistir de ella. Pero por enfermedad, ojo. Sí, pero la gente los rechazó en los actos públicos. Menos mal, porque esa es la ausencia de justicia y por eso nosotros nos oponemos a que quienes cometieron delitos de lesa humanidad estén haciendo política. No lo vamos a permitir llegando a las mayorías del Congreso y con la presidencia de Iván Duque. ¿Eso que le pasó a Petro fueron disparos finalmente o fueron piedras? No, ese siempre es el mismo show de ellos, eso terminaron siendo piedras, falta ver si fueron ellos mismos, pero era apenas para hacer el show en Washington esta semana. Ese es el mismo show de ellos y hablan pausado con ese discurso muy encantador para los jóvenes, pero ese discurso es peligrosísimo. Tú lo conoces como venezolana y nos lo advierten ustedes muy amablemente si lo agradecemos. Nosotros estamos dando la batalla también para que en Venezuela caiga esa dictadura, no solo por un compromiso democrático, sino porque muchos colombianos viven en Venezuela y tenemos ese compromiso de enmarcadar. También nos lo advierten los amigos cubanos que lo advirtieron hace 20 años a Venezuela. Es un compromiso por la defensa de los valores democráticos en Colombia y toda Latinoamérica. Me quedo un minuto, ¿tú tienes alguna explicación al hecho de que Colombia, aun cuando está a tiempo, todavía le dé ese puntaje de popularidad a Petro, sabiendo lo que pasó Cuba, sabiendo lo que hemos vivido nosotros como vecinos de Colombia durante 20 años? El escenario lo han dejado precisamente para que salga una figura como Petro, tal como pasó hace 20 años. No es que estemos de acuerdo con la corrupción, ni más faltaba. Hay mucha corrupción debido al gobierno de Juan Manuel Santos, pero lo que sí hay que decir es que el voto silencioso, el voto del centro democrático es el que está creciendo, así como cuando ganamos hace año y medio el no, rechazando esos malos acuerdos. Ahora vemos que la gente puede votar por el Partido de la Esperanza, el Centro Democrático y está entendiendo que votar por Centro Democrático es votar por Colombia. Muchas gracias Juan David, mucha suerte. Muchas gracias y espero que todos los colombianos voten por el logo del Centro Democrático en los tres tarjetones. Gracias por venir, de verdad, gracias por la solidaridad y el cariño siempre para Venezuela. Nosotros nos despedimos, que tengan un feliz y tranquilo fin de semana. Si no es tan feliz, por lo menos que sea tranquilo, en paz, en familia. Acompáñenos de nuevo la semana que viene, nos encantará. Este programa fue presentado por... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnic. Universidad Politécnica en Doral. Any lab test now Doral. Russo Tars. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches.